Chicos, ¿cuál es su mapa favorito en Free Fire? ¿Acaso es Bermuda? ¿O puede ser Kalahari? Tal vez te gusta algo nuevo como Alpes O incluso si eres veterano, seguramente elegirás Purgatorio ¿Pero qué opinas si te digo que existe un nuevo mapa en Free Fire? Así es muchachos, se llama Nets Terra No les estoy mintiendo chicos, ya está disponible este nuevo mapa de Free Fire Pero eso sí, está primero en otras regiones Así que he decidido yo viajar para poder probar este nuevo mapa Y ver si realmente es tan bueno como dicen Sinceramente no puedo esperar para poder probar este nuevo mapa Pero lo que sí te voy a decir es que dejes un buen like ahora mismo y te suscribas El like ayuda para yo poder seguir subiendo Free Fire Si no hay likes, si nadie se suscribe Yo digo, bueno, no hay más Free Fire, loco No hay más Así que si están listos chicos, comencemos de una vez Chicos, ya estamos dentro de Free Fire Estamos en una cuenta de Medio Oriente El servidor Mena, el servidor de M8N Tenía demasiado tiempo que no entraba a esta cuenta Pero como quien dice, el joven hijo siempre vuelve a casita ¿Para qué o qué? A ver muchachos, podemos probar el nuevo mapa en dos diferentes modos Modo clásico y modo clasificatoria Obviamente va a ser más épico si lo pruebo en clasificatoria Pero como puede que me salga, como puede que no Y creo que me tocarían muchísimos bots por mi rango Pero en cambio, si me voy a lo que es Battle Royale Mapas aleatorios 3 Fíjense esto ¡Uff! Aquí está NETSTERRA Así se llama el mapa O sea, significa la siguiente Tierra O algo así O ni idea, ¿no? ¿Quién sabe qué significará esa vaina, loco? Pero bueno, si solo selecciono el mapa Porque puedo seleccionar los tres Me va a tocar solamente este Vamos a darle confirmar Y vamos a ver cómo va mi primer intento No solamente quiero ver si me va bien Sino que quiero observar el mapa Y ver qué tan bueno está A ver, muchachos Estamos en el nuevo mapa Es bastante pequeño ahora que lo veo bien Se ve muy compacto, loco Se ve bastante chiquito Pero bueno, no tengo la menor idea de dónde voy a caer Voy a probar este que se llama Fartopía O sea, es como una granja Pero una utopía O sea, es como una versión épica de una granja Según yo Díganmelo, ¿eh? Puede ser que esté yo bien loco Un poquitito Ya vamos cayendo acá Se dan cuenta que no tengo ni habilidades Así épicas Y nada al máximo Pero bueno, ahí voy poco a poco Mira, primeras impresiones Que efectivamente sí es como un Una granja De hecho, mira, ahí está un tractor ¿What? Hay un tractor No sé qué hay de épico, loco Pero yo voy a buscar A ver Ok, armas Pues sí, ahí están las comunidades Pero miren el mapa, loco Este Battle Royale Serán de 49 Sí Uy Hay alguien aquí conmigo, ¿eh? Hay alguien aquí conmigo, ¿eh? Aquí se puede subir por acá ¿O para qué es esto, eh? ¿Qué es esto? Ah, no, es solo una puerta pequeña No sé dónde está el chico Pero sí sé que hay uno arriba de mí Voy a buscarlo Para poder... Aquí se ve Cómo subir Lo busco Lo busco Lo busco ¿Le doy cabecero? No Puso pared Me caí ¡No! Pero aquí la tierra como que Te quita más vida Acabo de perder 80 de vida Por un saltito Uy, llegó más gente, ¿eh? Llegaron varios, ¿eh? Ahí está No sé si me gana O si el lag no me ayuda, ¿eh? ¡Uf! Lo reventé, ¿eh? Creo que hay más gente, ¿eh? Estaba apuntándole a alguien, creo yo, ¿eh? Ok Vean el mapa Chiquense lo loco A ver si les gusta el nuevo mapa Yo digo que está bueno, ¿eh? Hay mucho que recorrer Quisiera tener... Uy, mira Quisiera tener un auto Para poder ver el nuevo mapa Por un momento se me hace Bastante familiar Al último que salió Que no me acuerdo Y cómo se llama Al último que salió Pero se me hace bastante familiar A ver ¡Uy! No Lo destrocé, loco, ¿eh? Qué tiro que me mandé, ¿eh? Qué tiro que me mandé Bueno, voy a agarrar el carro Pues para manejar un poco más rápido Y ver un poco más Lo que es el mapa, ¿eh? Justo este carro No hace nada tan fuerte Así que tengo que tener cuidado Porque hay gente real En esta partida Y dirán No, son bots Hay gente... Uy Bueno, eso sí puede que sean bots Pero mira Ahí hay unos a la izquierda Que no creo que sean bots Ok A ver La zona va cerrando ya Es bastante compacto Eso me gusta Es chiquitísimo Comparado a otros Creo que este map Estilo de mapa Me gusta más Que son bastante pequeños, ¿eh? Dei capa Dei capa y un Miren esto Esto es como la zona ¿Qué zona es? El museo Esto es el museo ¿Qué hay aquí de interesante? Miren Hay un BMR Que es como Una sala de videojuegos De fútbol, ¿puede ser? Como una sala de meteoritos Para ver meteoritos Puede ser, ¿eh? Ok Voy a salir de la zona del danger Y voy a ver esto Miren, esto es como un lavado de carros ¿O qué? Un lavado de carros espacial ¡Sí! Es un estacionamiento espacial ¡Uy! ¡Muérete, perro! A ver Voy a seguir buscando A ver qué más veo Miren Aquí al ladito Hay una zona Que se llama ¡Uy! Este es otro bot Sí A ver Esta zona que se ve Acá enfrente Creo que la puedo Puedo entrar Con una carro de estos Creo que sí Tranqui Ah no Ni siquiera es necesario Porque no es tan hondo ¿Y si sube esto? No, no sube Ni en pedo Ni en pedo llega Uy, sí llega Sí llega Tiene poder Tiene poder Tiene poder Ok Este minimapa Es muy bonito Miren esto Miren este lugar Se ve muy lindo Se ve muy lindo Pero No sé si será El mapa favorito De los suscriptores De hecho Les quiero preguntar Ahora mismo Si te está gustando Este mapa Si te parece chido O te parece totalmente Una caca Caraca Yo digo que malo no está Uy Aquí va uno Uy Ese loco no era bot Ese loco no era un bot Susana sigue reventando Y estaba top 1 En la tabla Así que tengo que tener cuidado De no encontrarme A su zanahoria Me voy a ir por el puente Voy a comenzar a ir a pie Un poquito Para verlo Ah mira Hay lanzaderas Hay lanzaderas En el mapa Hay lanzaderas Me sirve Con esto puedo llegar Directamente A otra zona En un toque Ya que es bastante chiquito Mira Hay una pared de acá Me lo voy a meter de frente Me le meto de cara El enemigo Va a flipar Uff Que no tenga skyler Porque me revienta Mano de mono Perfecto Uy no 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 Me están dando como un aca Se puso complicado eh Aparecieron todos los reales De repente eh Lo dejé marcado No sé si aquí hay Unas paredes No hay Pero necesito ir a una tienda No lo mató Perfecto Lo maté Frente Una casa bien bonita eh Lo maté Frente a esa casa Que se ve bien bonita eh Ok Miren esto Parece como una zona Abandonada eh Una zona abandonada What A ver Que me compro Paredes Chaleco Cuatro de estos Y pues Otro de estos No tengo mucho más Quiero seguir mostrando la casa Para la Tampoco quiero perder la partida Porque si está bastante chida Si está bastante peligrosa eh Se puede complicar eh Y más que queda su zanahoria Por ahí activa A ver esta zona del mapa Se llama Twin Bridge O sea Doble puente O puente gemelo ¿Por qué le irán así? ¿Será que uno puede Estar allá arriba? ¿Te puedes montar allá arriba En ese puente? A ver De hecho creo que si puedes Oh no Mira ni siquiera está Completo el El puente No está terminado El puente llega hasta ahí Pero no está terminado Buena Iba corriendo como Naruto Creo que De alguna manera Yo creo que si se puede Solo que este es el final Del mapa A ver Voy a montarme por acá Mataron a Susana Y eso que era la top 1 De medallas En la partida Cuidadito aquí eh Cuidadito aquí Wazowski Que me matan Cuidadito que me matan Ojo Perfecto Yo creo que los que quedan Deben ser reales Fijo eh Ok Mira esta versión Es como de arena Me gusta que sea una versión Como así De arena Esta parte está más épica Creo que esta parte Me gusta más Porque no es como El desierto de Kalahari O Alpes Si no que es God Miren este loot Justo aquí En el medio De la nada eh Tentador pero peligroso Parece que la zona Al final terminó Cerrando en mortal Ala se llama mortal Que peligro no Si se llama mortal No me da buena espina Pan me mataban Te imaginas Ya imagina la gente Sacando tip tops De el nuevo mapa De Free Fire Así es El nuevo mapa De Free Fire Ojo Vi una pared ahí Voy allá a ver Yo digo que Hacia aquí enfrente Están los enemigos eh Si efectivamente Esa pared Uy me monto por acá Y le doy en la cabeza No Le doy en ¿Lo mato? Uff Ok Ahí se le ve la cabecita ¿No? No lo quise matar Para poder Pelear Más épicamente Aquí arriba En el mapa eh Aquí arriba en el mapa Pude pelear más épicamente Con ese papurri eh Y quiero estrenarme el mapa Como con ganas Pude haberlo tirado Pero dije Probémoslo de una mejor manera Voy por acá arriba Uy Entro acá Me voy a meter De una vez aquí Uff Con esta arma Le puedo destrozar las paredes A ver Está épico Porque miren Donde Estoy ¿Me ahí va? Ok Perfecto Perfecto Sigue Seguimos Miren como rompe la pared Al toque Roque el piso Enrique Ok Está casi Está muy tocado Voy a ver Cómo lo mate Lo voy a matar De una forma épica Uff Uff Te imaginas Me mataba Él a mí Creo que le pegué Una buena eh Solo para asustarlo eh Ojo Como me lanza granada Batalla en el puente Uy Casi me mata Vamos Increíble Nuevo mapa De Free Fire Ya lo pude probar No me la puedo creer No me la puedo creer Let's fucking go Vamos Ahora quiero preguntarles a ustedes muchachos ¿Qué tal les parece este nuevo mapa? Se llama Next Terra Para mí es un mapa bastante pequeño Pero suficiente Hay muchísimas cosas por explorar No es la gran cosa De que digamos No es tan épico como Alpes Ni tampoco como Kalahari Ni tan clásico como Bermuda Pero un mapa Que sirve para variar un poco Díganme Si les gusta Acá abajo en los comentarios ¡Suscríbete al canal!